En 1842 el afamado escritor estadounidense Edgar Allan Poe publica por primera vez uno de sus cuentos más sublimes La Máscara de la Muerte Roja Un cuento que realmente amerita ser leído y ser disfrutado Pero Spoiler Alert vamos a contarles brevemente un poco de esa historia Donde una gran enfermedad, una gran peste daba vueltas por la zona, esta de la Muerte Roja Entonces un noble llamado Próspero con un grupo de amigos se esconden en una abadía para intentar aislarse de esta enfermedad Pasan los meses, meses de aislamiento hasta que una noche deciden hacer una fiesta, una fiesta de máscaras Donde cada habitación de la abadía está iluminada de una forma distinta con un color en particular Hasta la última que es oscura, que es negra y que tiene una luz escarlata de un color rojizo Que se utiliza para alumbrar la poca cosa que se puede ver Y entre los invitados aparece alguien con una máscara extraña Con una máscara roja que parece casi de un cadáver Con un rictus similar al de aquellos que han padecido la muerte roja Y nadie se anima a acercarse a esa última habitación Y de repente empiezan a morir algunos de los personajes Todos quieren saber quién es este sujeto que tiene esa máscara roja, esa máscara que da miedo Hasta que finalmente lo atrapan, logran quitarle la máscara Se encuentran que debajo no hay nadie, no hay nada Y todos mueren Si dijimos que iba a haber spoilers, el cuento ya es viejo, ya lleva su tiempo de recorrida Pero el giro es lo inevitable de algunas cosas, en particular lo inevitable de la muerte Y como muchas veces en la fiesta parece alguien esconderse Tratando de hacerse pasar por otra persona, aprovechando la oportunidad Tenemos ahora de repente apareciendo cada vez con más fuerza en el escenario político A Roberto Lavagna Un Roberto Lavagna que se juntó con Marcelo Tineri Un Marcelo Tineri que quiere cada vez con más ahínco y con más fuerza Ingresar en la política argentina Después de demostrar, por lo menos, que con Moyano en la AFA no pudo Y que lo que tuvo de éxitos en la televisión No necesariamente se traduce en éxitos en la política argentina Una política que claramente le gana con leguas a House of Cards Desde hace rato En este punto y en este giro tenemos un Lavagna que se quiere presentar como una solución distinta Como una posibilidad de alejarnos de la grieta Pero lo que uno se anima a preguntarse en el fondo es Si Lavagna no tiene puesta la máscara de la muerte roja Si no quiere sumarse a este baile escondido entre las demás máscaras Y después, en el momento en el que le saquen la máscara Nos demos cuenta de lo que está detrás, de lo que estuvo siempre Del peronismo y de todas aquellas cosas que desde hace décadas le hacen mal a la Argentina ¡Suscríbete al canal!